Música Hacé como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678 Bueno, Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay a su tradicional sistema de teléfono pulsera que conocemos Le agregan ahora un nuevo producto, teleasistencia para adentro y fuera de su domicilio Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay entero Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón Asesórese, 2707-4677, helpline.com.uy Bueno, nos queda el móvil Qué lindo Sí, lindo programa de hoy Debo decirle Cerrar con el trabajo de los compañeros siempre es grato para nosotros Sí, sí, por supuesto En una tarde en la que lo vi salir más de una vez del estudio, Fole Es que está divino Ah, qué maravilla Hay gente en la playa, lo vimos, lo mostró Magui Qué maravilla Que está con posibilidad de disfrutar en un jardín, que lo haga, ventanas abiertas en cualquier lugar Lave la ropa, si puede, hay humedad, hay humedad Bueno, pero se seca, seguro que se seca Dice que mañana viene el agua y baja un poco la temperatura Pero bueno, está bueno pasar uno o dos días de esto, está buenísimo Bueno, pero Jevalier va a estar con Gastón Rosa, es el creador de Un Tonga Un Tonga, después quiero que le pregunte Jevalier a qué se debe el nombre Un Tonga Espero que no sea por el Tonga Reino, espero que no sea por el Tonga Reino Quiero creer que no Es un proyecto, fíjese usted, qué interesante Lápidas rosadas con mensajes positivos Que ya se pueden ver por varios lugares de Montevideo Ya están, ya hay gente que optó por esto Vamos a ver por qué, quizá hay un mensaje distinto De una manera de recordar o de evocar con algún mensaje positivo Por decirlo de alguna manera, o una alabanza a la vida Pero usted lo dirá, usted es la que es la dueña de la información La estamos viendo combinada perfectamente con su blusa y su tapabocas Y creo que las medias son del mismo color, si no me falla la memoria A ver, no haga cosas que no puede hacer en la calle, por favor No, había que aprovechar Bueno Bueno, bien, haga Y más por un día como este, la verdad, compañeros Buenas tardes para todos ¿Qué, nano? Cuéntenos un poco qué tiene ahí Ahí lo dejé de escuchar por un segundito Bueno Bueno, les cuento, como lo decía Primero, esta tarde increíble, de a poco se va anulando Pero falta mucho para mañana que se viene la lluvia Así que está genial para seguir disfrutando de este calorcito, de esta temperatura Y de la posibilidad de venir caminando Por ejemplo, como estamos ahora por la peatonal Sarandí Que nuevamente va tomando el pulso Con un poco más de movimiento A pesar que quizás no se ve ese toque especial que le dan los extranjeros Los turistas que están siempre en esta zona Si los uruguayos seguimos eligiéndola Hay más movimiento, siempre respetando las distancias Y uno viene caminando, por ejemplo, por acá en la catedral Y con qué se encuentra con una lápida Con una tumba, una tumbita Volverá a la magia, dice, por ejemplo, una de ellas Este podría ser un conjuro Así empieza Y uno se queda pensando ¿Quién es un tonga? Yo puedo hacer Vos lo decías, Nano, ¿por qué será un tonga? Yo puedo hacer, a ver, una... Tirar una idea Tonga por Gastón ¿Y un por único? ¿Será algo de eso un tonga? Gastón Rosas, bienvenido a la tarde en casa Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes No sé si único, pero bueno, es Gastón al revés Y sumándole un individuo Un individuo Bueno, por ahí venía entonces Vos sos quien está detrás de estas tumbas Que están viendo en imágenes de Seba Fernández Que, primero, tienen un color bastante atípico Por lo general se asocia la muerte con el negro Y sobre todo el mensaje Sí Bueno, la idea es sacar un poco la muerte de ese lugar Como lubre y oscuro Y empezar a dejar un mensaje Como, bueno, como resaltar un poco Cuál es tu vida, cuál va a ser tu vida De acuerdo al epitafio que elijas que vas a tener Que no te lo pongan otras personas Sino vos mismo Definir en vida cuál va a ser tu epitafio Y vivir en consecuencia Eso nos encantó Que lo hablábamos antes de conversar en este móvil Que si uno sabe cuál es el epitafio Que le gustaría tener en su tumba Eso lo lleva a vivir en consecuencia Y de determinada manera Y es un mensaje que de repente A culturas como la nuestra No les resulta tan sencillo asumir Quizás en México, en otros lugares Puede vivirse distinto Pero acá por lo general Se lo asocia con algo negativo, ¿verdad? Sí Y bueno, esa es la idea también Que vayas caminando por la calle Y te cruces con una lápida Y también que te interpele, ¿no? Que te interpele bien en lo positivo Nos contabas que además Es una historia que nació del amor Como surgen por lo general Todas las buenas historias Y en otro país ¿Cómo fue eso? Sí Bueno, me fui a Santiago A Chile Por amor Por allá estuve dos años Pasó que, bueno Mucha represión en la ciudad En Santiago se vio hace tiempo Mucho gas lacrimógeno Y bueno, mi forma de participar Fue pegar una tumbita Que decía Pensar Aunque te tiren gas Y así empecé Tampoco sabía A dónde estaba yendo Con esa pegada De las tumbitas Y bueno, después seguí pegando otras La última que pegué Fue Estuve aquí por amor Esa quedó ahí en Santiago Y fue como un boom, ¿no? Se sacaban fotos Como un boom Y todavía quedan algunas tumbitas En Santiago Que han sobrevivido Este Se han pegado muchas cosas En la calle Este último tiempo Y como que se las respeta También las tumbitas Que van quedando Eso está bueno Y bueno Siempre le tengo mucho cariño También a A esa experiencia Y a Santiago Claro, vos nos hablabas De que el mismo hecho De que las tumbitas Tienen su proceso Y que van desapareciendo Y se cambian por nuevas También tiene que ver Con el mensaje Bueno, acá por ejemplo Había una Que es la Empatía Salva Que fue como Como un hit también Y bueno Y en un momento Murió la tumbita También Me parece que está bueno Como parte de lo callejero Y de lo público También Este No hay propiedad Que se hacen esto De Una vez que pego la tumbita Y de acá está la tumbita Y tiene que quedar Sino que se le puede pegar arriba Se le puede rayar Y creo que eso está bueno También porque Al final es un diálogo Lo que estamos haciendo Yo lo que trato de hacer Es dialogar Y Y no como una verdad Una verdad absoluta Sino como Como Son casi que preguntas Las tumbitas Y según lo que te esté pasando Y Y el día que tengas Es lo que va a significar Para vos Eso es clave El diálogo que se genera Con quienes las leen Porque es Frases abiertas Por lo general Que es muy fácil Que se identifiquen Les cuento que Mientras estábamos esperando Para conversar Una chica se acercó Y le dijo Soy tu fan Esta es mi tumbita favorita Le pidió para sacarse una foto Porque cada uno Hace de esa frase Algo propio Sí Así es Y bueno Y en eso estamos Este También pegamos a veces Otras cosas Pegó otras cosas Como epitafias de billetera Ah Esperen porque yo quiero Un epitafio para mi billetera Nos vamos a acercar Porque justo Acá tenemos algunos Me acompaña Suntonga Los estamos viendo En imágenes De que se Miren Yo voy a decir una cosa Voy a sacar uno Cualquiera Sin mirar A ver que me toca Acá está Dice Todes perdonades Epitafio de billetera Esto se va para mi billetera ¿De qué se trata? Bueno En realidad No tiene cada uno Su explicación Es un poco como Poner un poco de azar Al final Y jugar a esto Quizás lo podés elegir A ver sacá uno A ver que te toca Bueno A ver Porque cada una De las lengüitas Es diferente Con amor Me tocó Con amor Como todas las historias ¿No? Como decíamos que empiezan Así es Y te traje también Tenemos una tumbita Para este móvil A ver Por lo general Lo que hago Es las pinto A mano Por lo que también Lleva su tiempo Como dedicación Te dice Tus dramas también van a morir También como una idea De bueno De que todo pasa De que todo termine Y más en una época Como esta Que hace falta Vos lo comentabas También en tus redes sociales Un poco de ponerle Pensamiento positivo A cada situación Que inclusive puede ser Un drama Sí Y también pensando ¿No? Como a veces Quizás los panoramas No son tan positivos Pero está bueno Como buscar la salida Y también actuar En consecuencia A lo que queremos construir Con respecto al diálogo Que hablabas Se da mucho En tus redes sociales También en Instagram Vemos que debajo De cada foto De cada tumbita Que vas pegando Cada uno va haciendo Sus comentarios Va volcando ¿En qué te inspirás? ¿En eso? ¿En cosas que te pasan a vos? Por lo general Son cosas que me pasan a mí Este Cosas que estoy pensando Y que quiero compartir Y eso va desde Quizás desde el romanticismo También en cosas de amor O cosas que son más lúdicas O también más políticas Quizás Manteniendo cierta neutralidad Pero como Como marcando las cosas Que me parece Que está bueno conversar ¿No? Claro Es una forma de canalizar tu arte Pero también de compartirla En cierta forma ¿No? Y también pasa mucho Que me llegan Que se yo Bordados Con tumbitas O alguien que pintó Otro tipo de tumbita O alguien que grabó un video O que hizo un collage Con tumbas Como que pasa mucho eso Y eso me parece Súper interesante Porque al final se trata De este diálogo Que te comentaba Este Nada Como esta búsqueda También de conversar Y de construir Cosas ¿No? ¿Te pasa en esa conversación Quien no entienda tu arte O que te diga No, la muerte es algo negativo ¿Cómo puede ser Que le busques esta vuelta? No No me ha pasado mucho En realidad Como También creo que Sí Puede ser que no se entienda En algún lugar Pero no me pasa Que me increpen O que me pregunten Como Como a qué se trata Porque También creo que Hay parte de capricho En esto Como Como estar compartiendo Lo que yo siento Lo que me pasa Y creo que se entiende También que Que si bien hay mucha gente Siguiéndolo y demás Es algo que es personal ¿No? Y que está en lo público Pero sigue siendo algo personal Una visión personal De De diferentes cosas Claro Está en Santiago O estuviste allí Creando tu arte Ahora estás en Montevideo Hay acá en Ciudad Vieja Hay en Parque Rodó Centro, buceo ¿Proyectas algo? ¿O es como va saliendo? ¿Te gustaría llevarlo A algún otro lugar en especial? ¿Algún otro país? Es como va saliendo En realidad Tampoco Por allá cuando pegué Aquella primer tumbita En Santiago Le diera a participar De De una manifestación De un sentir Este colectivo Y ahora sigue siendo También un poco Manifestar mi sentir Este Quizás en algún momento Cierre el proyecto Y un tonga como tal muera Este Así que Así que eso Bueno y te traje Una tumbita de regalo también Ah porque hay mini tumbitas Entonces A ver A ver ¿Qué me tocó? La empatía salva Miren que divina que está Va a quedar en un lugar Privilegiado en mi casa Y además Qué importante ¿No? Que ese mensaje De la empatía Tenga su lugar Tiene un texto también Que habla de De las cosas Que salva la empatía Es una numeración de cosas Y al final dice también Te salva a vos Y a todo tu entorno Que eso es un montón Como Creo que también Que si actuamos En consecuencia Con nuestro entorno Creo que estamos sumando mucho A que las cosas salgan bien E invitamos a todos A que busquen En las diferentes paredes De la ciudad vieja Por ejemplo Acá con Seba Salimos a recorrer Y con Gustavo Y encontramos varias Y está divertido Ir viendo cada mensaje Y también en redes sociales ¿Verdad? Así es Es un tonga En Instagram Perfecto Por ahí te podemos encontrar Muchas gracias por venir A visitarnos Y a permitirnos encontrar Alguna más Gracias por la invitación Y bueno Un saludo Para todos Un placer Muchísimas gracias Estamos con un tonga Estamos con Gastón Rosa Y ya lo saben entonces Arroba un tonga Nosotros nos quedamos Disfrutando de esta tarde Preciosa por acá En la peatonal San Andi Muy bien Disfrute Disfrute que está divino Realmente Sí, claro que sí Bueno, jugada la propuesta ¿No? Interesante Interesante Y sobre todo eso De sacar las lengüetitas Y a ver qué te sale Como aquella galleta Para billetera Para billetera Para billetera Y la contracara De algo que todos Tenemos ahí En una nebulosa Que es la muerte ¿No? Una contracara amable Y llena de propuestas De vida Así que interesante Forma de cerrar este miércoles Mañana que diez Juernes Bien, bien Muy bien ¿Cómo se está yendo? Se está yendo, ¿eh? Así rapinto Se está viniendo Se está viniendo En la mitad de agosto Y estamos rumbo a Santa Rosa Sí, sí, ya Por los tallos De algunas plantas Ya corre con un fervor Sí Insospechado algo Que en algún momento Va a florecer Cierto Muy cierto Hay que plantar perejil Con esta luna Ah, bien Le aviso por las dudas ¿La vio estos días la luna? Ah, qué bien Qué maravilla ¿Cómo no voy a verla Si formo parte de un equipo Donde hay unos rituales Para hacerse de dinero? Creo que soy la única Que no se ha animado a hacerlo No, yo la miro simplemente Porque 80% agua Tenemos que hacerle Alguna reverencia Qué maravilla Qué maravilla es esa luna Porque si nos regulará Ayer era Cuando apareció Era como roja Sí, una bola Arranjada Hermosa Hermosísima Con nubes que la cruzaban Tal cual Y hoy van a decir algo parecido Vamos a ver No pueden creer Que sigamos hablando de la luna Seguimos ¿Cuál es el problema? Hablamos de la luna Nos tenemos que ir Todos con las bolsas En la mano Vámonos Para tapar las cámaras Y cerrar el programa Hasta mañana ¿Qué hacemos, Riel? ¿Si nos vamos? ¿Le parece? Bueno, vamos Vamos